Aleluya, cuando cantaban en el mundo decían, ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Pero como el Señor cambia las palabras, ahora digo, ¡Ay, cristiana, y ay, cristiano, no te rajes! Siento una paz en mi alma, que quiero pegar un grito, mariachi siga tocando, y ya verás qué bonito. A mí no me espalda el mundo, que es todo bonito, no vas a comer para arriba, hoy habló de un chiquito, no vas a comer para arriba, hoy habló de un chiquito. Dicen el Aleluya, que no tengo provecho, también me dicen el Eje, que cambié de llanito. Si me dicen Aleluya, que me griten otra vez, nunca cambié de llanito, es que lo traía al revés. Nunca cambié de llanito, es que lo traía al revés. Lo traía al revés inmodroso, pero Cristo con su sangre lo limpió, para que pueda entrar en su reino, Aleluya. ¡Alábalo a ti, mi vida! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Hay muchos que van sin rumbo, por el mundo navegando, a toda la santería se la llevan adorando. Pero yo le voy a Cristo, porque sé que voy ganando, y las demás opiniones a mí me salen sobrando. Y las demás opiniones a mí me salen sobrando. Las luchas y tentaciones a veces las necesito, porque cuando me he rezo, se glorifica mi Cristo. Mi amor simple y mentiroso, desde todo asustadito, no se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito. No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito. Mira, el cristiano come bien, duerme bien, ¡alábalo a ti, mi vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Dicen que a todo le tiro, que a nada le voy pegando, porque el mundo me da gente, el poquito me está importando. Dicen que a todo le tiro, que a muy poquito le doy, no más que le pegue al diablo, yo soy feliz como estoy. No más que le pegue al diablo, yo soy feliz como estoy. Nada más otro riquito, y estaremos en el cielo, volver al rato me importa, seguir adelante el cielo. Y si falta tan poquito, seguiré determinado, a llegar a mi destino con la parte negra rato. A llegar a mi destino con la parte negra rato. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, Señor! ¡Aleluya! De vez por eso, dice Banda... ¡Aleluya!